Bueno, ahora tenemos una nota, tenemos una invitada que ya estuvo en el programa, la señora, señora, no voy a decir señorita porque me retola otra vez. Entonces, la señora Estartesi Mano, docente y editora literaria que trabaja en la Secretaría de Cultura de Lanús y coordina junto con su compañero las actividades del Museo Piñeiro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Roxana, Romina, te voy a decir, me querías bautizar. Así me podés retar vos a mí ahora. Ahora estamos iguales, ahora ya está. ¿Qué tal, cómo estás? Pero te digo Tessy, así que me... Claro, obvio. Ahí está, bueno. ¿Cómo estás, bien? Bien, bien, bien. ¿Y vos? Bueno. Todo tranquilo por el museo. Nos fuimos, ¿eh? Nos fuimos. Nos estuvimos por ahí. ¿Prometemos? ¿Podés pasar? Tenemos que pasar, sí. Podés pasar, nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 a 15, pero este sábado que viene, el 23, es la noche de los museos. ¡Qué bueno! Y vamos a estar abiertos de 17 a 21 horas, y vas a poder, si venís vos o quien venga, obvio, van a poder ver la muestra que inauguramos el martes pasado, hace una semana ya, y bueno, la van a disfrutar. Sí, porque yo dije, voy a pasar, y al final, bueno, es como que pasaron los días, y yo no... Claro. Y sí, a veces uno quiere hacer algo y se te va. Sí, pero es importante, y aparte es algo interesante, lindo, y bueno... Mirá, mirá, tuvo una repercusión muy linda, tuvimos visitas, la inauguración, a ver, por si la audiencia es diferente de la de hace 15 días, te cuento que lo que estamos hablando es de una muestra que inauguramos en el Museo Piñeiro, que es el Museo Histórico de la Ciudad de Lanús, que se llama Según pasan los años. Esa muestra tiene que ver con que septiembre es el mes del cumpleaños de Lanús. El 29, ¿no? A ver si... 29. 29 de septiembre, efectivamente, 29 de septiembre de 1944, Lanús tuvo su autonomía, y nosotros, o sea que estamos cumpliendo 79 años, entramos en él 80 años de vida. Lo que quisimos hacer es, para celebrar el cumpleaños de Lanús, una muestra donde repasamos qué fue ocurriendo en el país y en el mundo, y qué nos fue pasando a nosotros, a las vecinas, a los vecinos de Lanús, a las personas que vivimos en Lanús y que hacemos Lanús día a día, y que estamos tan encariñados con nuestra ciudad. Para eso lo que hicimos es una muestra donde tenemos carteles, donde presentamos las portadas de los diarios del 29 de septiembre, desde 1944 en adelante, cada 29 de septiembre. Entonces vas a encontrar nombres tipo Churchill, que los lees habitualmente en un libro de historia, lo tenés en la tapa de un diario. O encontrás referencias a campeonatos de fútbol, justo que estaba escuchando de si juega Messi o no juega Messi en la Champions League. Bueno, vas encontrando cómo fueron ocurriendo los hechos en el país y en el mundo, y lo que proponemos es una muestra interactiva. Los papelitos. Los papelitos, exactamente, los papelitos. Lo que proponemos es que la gente que nos visita en el museo, toma un papelito, elija un año o dos años, algo, de ese periodo, desde 1944 hasta ahora, y escribir en un papelito algo que resultó significativo en su propia vida. Y vos no sabés las cosas que aparecieron hasta ahora. ¿Dejaron muchos? Porque nos visitó gente... Ah, hermoso, hermoso. Mirá, yo a veces empiezo a recordar y a ver lo que dicen. También nos visitaron gente de centros de jubilados y también nos visitaron chicos de secundario. En colegio, sí. Entonces, por ejemplo, encontrás un... Nació mi mamá. O mis abuelos se vinieron a vivir desde Italia. O vine desde Italia a vivir a Lanús. O a mis 58 años terminé el secundario. O tuve mi primer nieto, conocí el amor de mi vida, terminé la escuela primaria. Una cantidad de cosas. Y con los nombres de pilas, simplemente, ¿viste? Sí. Es decir, vas viendo cómo todas las cosas importantes que nos van pasando a nosotros, mientras están ocurriendo cosas grandes, aparentemente, en el mundo o en el país. Pero son las cosas grandes para nosotros las que resaltamos en esos papelitos. Qué bueno, qué lindo, qué interesante. A mí me llamó la atención ya en la oportunidad que te entrevisté. Y me pareció original, me pareció lindo, como que es una forma de poder reflejar lo que a uno le pasó en ese momento, ¿no? En la vida. Y aparte de como sentirse más importante, ¿no? Como ser parte de la historia. Formar parte de la historia, ¿no? Porque la idea es esa, cuando, a ver, la historia, ¿quién hace la historia en definitiva? Y todos nosotros. La historia, claro, vos podés leer la historia de los próceres, de los, así, de los grandes nombres que tienen estatuas o que tienen calles, o... Pero la historia, la historia de todos los días es la vida cotidiana, es la gente que cada día hace algo y que trabaja y que cría a sus hijos y que busca de ayudar a su vecino y que, bueno, es la historia de la construcción colectiva entre todos, ¿no? Es la historia cotidiana, digamos. Es la historia cotidiana y es la individualidad también. Por eso te digo, la historia es una construcción colectiva, pero también es muy importante la individualidad, lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y poder decir, bueno, mientras estaba pasando esto, a mí me pasó... Yo me recibí. Yo empecé a trabajar, tuve mi primer trabajo. O me vine o me mudé. Es decir... Son logros también. Son logros individuales. Exactamente, exactamente. Entonces, es una manera muy... Es una manera de sentirnos parte de lo que somos parte. De tomar conciencia de que somos parte. Hola, ¿qué tal? Escuchando lo que estabas hablando, hoy justamente cuando venía para la radio, yo vivo en Lanús, Lanús Este, hay una casa que me llama mucho la atención en una esquina que todos los años van cambiando el numerito que dice familia tal y tal, 100 años viviendo en el mismo lugar. Habla un poco de eso, ¿no? De la historia, el sentido de pertenencia. Sí, ya te voy a decir. Creo que es en la calle... Estoy casi segura que es en la calle Uncativo y Guido, me parece. Me parece que sí, porque yo venía por Eva Perón primero y después fui subiendo y enseguida la vi. Sí, me parece que sí, sí, sí. Tantos años viviendo. Es que vos te diste cuenta que las familias de Lanús no son de migrar, no son de... Así, por ejemplo, como te digo, me vine de Italia a vivir a Lanús. Las familias de Lanús tienen muchas generaciones acá. El lanusense es muy lanusense, justamente. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, esa esquina de la que vos hablas es una forma de explicar eso, ¿no? De tantos años, ciento y pico de años viviendo en esta casa, viviendo en esta ciudad. Es muy típico de nuestra ciudad. Y sí, porque uno tiene las raíces, es como una plantita, es como que va creciendo y después le cuesta, ¿no? Cuesta hacer el cambio. Claro, claro, claro. Porque se va encarillando y cada vez más. Y esa casa me parece que en una época, no sé si estamos hablando de la misma casa, ¿no? Es una esquina. Una esquina. Que antes la decoraban. Puede ser. No, no, no es la misma. No es la misma. Porque hay una esquina que siempre me llamó la atención. La que vos decís, Roxana, es la que está en Anatole France y antes se llamaba Mitre, ahora se llama Ilia. Era un señor que ya falleció, Agustín Polsinetti o Polsiteni, algo así. No recuerdo exactamente. Para la próxima te lo averiguo exactamente. Él vivía en esa esquina y decoraba siempre con, por ejemplo, el cauchito del Mundial 78, el nenito del Mundial 78. Siempre con fechas alusivas, ¿no? Sí, por fechas alusivas. O cosas, pero de golpe, campañas de prevención contra el dengue, es como que tenía una voluntad de... Dicen que era periodista, no sé, no sé, no tengo certeza de eso. No sé, no sé a qué se dedicaba. Pero la Escuela 10, que está a media cuadra, tiene una placa recordándolo. La Escuela 10 cumplió 100 años el otro día. Y tiene una placa recordándolo porque es la misma manzana de la escuela. Y el salón de actos principal tiene ese nombre y tiene una placa recordándolo. No puedo... Polcinetti o Polinetti, algo así. Bueno, para la próxima... Para la próxima te lo averiguo exactamente. Dale, sí. Pero es un personaje, era un personaje muy querido y ves como uno no recuerda exactamente las entrecalles por ahí, pero recordás que pasaba, si en Navidad estaba todo decorado, o había un Papá Noel, o para el Día de la Madre, o para el Día de la Bandera. O sea, fechas que a él le importaban. Exactamente, sí. Era muy llamativo, una esquina muy llamativa. No pasaba desapercibida. Bueno, te agradezco muchísimo. Y vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a ir yo por lo menos. Yo me comprometo, aparte me gusta todo lo que es la historia. O sea que vamos a ir. Esta vez sí. Dale, los esperamos. Este sábado los esperamos y además vamos a tener un show musical muy lindo, una cantante de tangos, así que bueno, lo van a disfrutar. Y de paso te saludo. Y vamos a tener un sorteo. Vamos a tener un sorteo de dos libros de la historia de Lanús, escrito por Roberto Herrera, que es un hombre que es uno de los mejores libros con la historia de Lanús. Y su hijo nos acercó dos ejemplares para que regalemos y en vez de regalar directamente lo que vamos a hacer es sortearlos. A todas las personas que nos visiten en la noche de los museos, les vamos a dar un numerito y al final del evento, digamos, del evento musical, vamos a sortearlos y así cada uno se lleva un pedacito de la historia de Lanús a su casa. Qué lindo. Buenísimo. Entonces nos vamos a ver. Y te voy a conocer personalmente. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Chau, chau. Chau. Bueno, me quedó algo pendiente. Algo que era, bueno, una nota en realidad, un video. Pero bueno, lo voy a decir que me mandó Víctor de Llenaro, nuestro querido vecino, también hablando de vecinos. Es concejal junto a Julián Álvarez y militantes del Frente Popular Lanusense. Asumieron el compromiso de acompañar a Julián Álvarez para alcanzar la intendencia en Lanús. Hay una nota, la pasaremos el próximo martes, si Dios quiere. No nos dan los tiempos. Bueno, querés comentar algo más. Y también recordamos, rlf11.hotmail.com, ahí dejan su nombre, apellido y los tres últimos números del documento. Y se llevan una vianda, una vianda, Uriel. Qué mejor en estos momentos que una vianda. Ay, sí. Más que hace frío, como que... Totalmente. Bueno, y si no se frió también, está bueno. Todo lo que viene de arriba, aparte, hay que agarrar. Y sí, ¿qué te parece? Bueno, querés comentar algún... Hay gol de Boca, en Santiago del Estero. Lucas Blondel está ganando el Genese. 1 a 0 a Central Córdoba. Ayer, preolímpico de volei, ganaron las Panteras. Ganó Argentina, 3 a 0 a Bélgica. 13 puntos de Daniel Abulaych, la figura argentina que venía de caer ante Brasil y Japón. Ayer logró un triunfo, ahora el viernes va a estar enfrentando a Turquía. Mañana, conferencia de prensa de Cheika, el entrenador de los Pumas, que van a estar jugando el viernes ante Samoa. Necesitados de un triunfo en el segundo compromiso por el Mundial de Rugby, que hoy no tuvo partidos. Mañana sí tendrá la presentación de Uruguay ante Italia. Copa Davis, Argentina barrió a Lituania 4 a 0. Se mantiene en el grupo mundial. El sorteo en noviembre empieza la nueva edición en febrero del año próximo. ¿Y con las españolas qué pasó? Con las españolas, la nueva entrenadora decidió no citar a Jenny Hermoso. Hablamos de Monsetomé. Decidió no convocarla para el partido del 22 de septiembre ante Suecia para protegerla, dijo en conferencia de prensa. Jenny Hermoso en su Instagram dijo, ¿para protegerme de qué? Y dijo que la Federación Española está detrás de todo esto, que busca dividir a las propias futbolistas. Habló la capitana de Suecia, rival de España. Dijo que ellas no tienen problema en caso de que las españolas quieran boicotear el partido. Ellas se van a sumar y aceptarán lo que digan las españolas. Qué interna que se armó. Totalmente. Mientras tanto Rubiales está suspendido. Complicado todo ahora. Hubo un argentino que ganó en el cubo mágico, el cubo Rubik. Ah, sí. Menos de un segundo tardó en armar. Qué rapidez, por Dios. Y lo peor de todo es que no es el más rápido del mundo, es el más rápido de Sudamérica, porque en Estados Unidos y Polonia hay gente más rápida que el muchacho. De Santiago del Estero, Teo, donde tengo el nombre, lo tenía por acá, se llama Teo. Sí. Y es de Santiago del Estero, Teo Golubov. El tercero más rápido del mundo en armar el cubo mágico, el más rápido de Sudamérica, menos de un segundo. Qué rapidez, por Dios. Qué ligereza. Increíble. Yo no lo saco ni de la caja. Yo todavía estoy... De la caja. Claro, con el que me compraron a los cinco años. Todavía estoy viendo sin otra caja. Una hora, capaz una cara, capaz. En una hora. Es que es complicado, no es tan fácil. Pero bueno, debe haber un truquito, algo tiene que... Ellos la tienen clara. La tienen reclara, sí. O lo pintás con témpera. Algo, lo marcás, no sé. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Ya estoy con... Acá ya abrí el correo. Ya tenemos al ganador.